Canta, sí, top. Ahora ya, ya, y es el momento, es el momento. Qué buenas canciones, mando. ¿Cómo las compusiste ahora o ya tiene tiempo? Ay, 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 la compuse hace un año, hace un año más o menos. Ah, ok. Y sí, creo que todas las compuse hace un año. Sí, sí, todas son desde hace un año. Ok, ok, ok. Ahí lo fui armando el disco. ¿Tuvieron tiempo ahí para armar el disco? Sí, bendito Dios, sí se nos dio que nos dieran buen tiempo y fue una buena experiencia grabar este disco porque fue antes, todo fue antes de la cuarentena, de la pandemia. De la pandemia y de la cuarentena. Sí, entonces sí nos tocó disfrutar del estudio y todo ese proceso tan rico que es trabajar en un disco. Claro, qué buena, qué buena, me da mucho gusto y sé que le va a ir increíble. O sea, de verdad, adiós amor, igual para todos en las borracheras, es nuestra canción, ¿eh? Todos aquí están así. Muy cañón. Sí, muchas gracias. Sí, ya luego, a ver, ¿qué nos armamos? A ver, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo juntos, definitivamente tenemos que hacer algo juntos. Estaría muy, muy heavy. Ya, ahora sí nos vamos a volver a ver y ya no va a ser de… ya. Hola, ¿cómo? Sí, ¿cómo has estado? Esa anécdota es de mis favoritas, sí la he contado varias veces en mi borrachera de que, oye, güey, una vez vi a Ana Paola y le saqué plática como si la conociera y también me sacó plática como si me conociera. Y yo dije, yo creo que los dos somos bastante buenos para fingir con las personas que no conocemos o algo así. Pasa mucho, ¿no? Como que de repente dicen, ¿te acuerdas de mí? Y son personas de la industria o, no sé, productores, etcétera, o lo que sea, no sé, gente de repente. Y yo a veces soy muy distraída y hay veces que sí recuerdo a la gente, pero me ha pasado con gente de, trabajamos juntos en tal y tal, y yo… Sí, claro. Recuérdame cuándo fue. O sea, hay veces que a veces me da muchísima vergüenza y me cuesta fingir eso porque luego me siento súper mal. Pero bueno, por lo menos este encuentro ya se dio, ya no hay que sí, que si no, y aquí estamos. No, pues eso que ni quede, de verdad, muchas gracias por aceptar mi… ¿Cómo se dice esto? Pues una invitación al… Una invitación al live. Al live, sí, sí, sí. Fíjate que yo estoy medio, aunque estoy morrillo, soy medio malo pasar… No soy medio malo, soy malo y medio pasar las redes. Entonces, este… Pero está chilo, me gusta mucho este rollo de poder convivir con personas nuevas y de verdad espero que podamos mantener el contacto y planear una canción juntos que sería… Sería un bombazo. Sería algo muy heavy. Muy, muy heavy. Y la verdad que yo me muero por cantar regional. Yo creo que es algo que disfruto muchísimo escuchar y aparte un orgullo bien cañón sentir que de verdad uno sí es igual. Igual que está súper chavo, igual que yo, digo, estamos en la misma, pero qué padre llegar y llevar nuestra música a todo el mundo y que pase lo que pase con el regional, que creo que justo de este lado para el pop y todo esto está increíble, pero qué padre hacer buena música, sí, y como mexicanos, qué mejor que esta fusión. Está chingoncísimo. Let's do it. Me emociona mucho. Va, que va, va, que va, Ana, de verdad. Muchas gracias y hay que hacerlo. Definitivamente hay que hacerlo. Yo estoy, yo estoy listo. Estos días, estos días te mando algo, a ver si qué te parece. Órale. Ahorita, ahorita te mando mi WhatsApp. Ahí puedo estar en contacto y trabajar una canción que, que, que nos haga pararnos con la bandera en alto en donde nos… Con la bandera en alto, el tequila en la mano y el micrófono. Me parece genial. Ya que va. Ahorita. Gracias.